buenas como no va bien espero estoy yendo bien y otra vez venimos con este caso nuevamente desde el emulador bien todavía no tengo la captura para el portanto y no puedo usar el lugar de la wii pero igual yo ya dije que en este caso los juegos que son como estas son versiones modificadas de juegos de rooms no los voy a grabar directamente desde la consola bien lo que sería grabar la consola son los juegos que sean originales de de wii bien pero estos son como estas son versiones modificadas al final son custom rooms o hack rooms vamos a utilizarlo directamente desde un emulador bien si ven que los colores están un poco raro es porque decidí ponerle un filtro rojo al y si ponen un filtro rojo para que no me lo por por si se va a pasar algo por si me detectan pero bueno porque el hecho de que se lo haya puesto al revés el otra vez no me gustó mucho prefiero ponerlo al derecho como va bien no y que lo usted lo vean con bien que ustedes lo vean realmente cómo está el juego bien entonces en este caso el juego se va a estar grabando se va a estar grabando a 60 fps igual que de que se está transmitiendo que se está grabando que está pasando en el juego bien como ven el juego de hecho no es así o sea a diferencia de otra versión este esta es una room hub un poco más trabajada el trabajo en total llevo unas cuatro años más o menos según lo estoy derivando eso es que salió cinco años después de que salió el juego original porque de hecho si se fijan hay cambios hay cambios en la interfase y cambiar los escenarios incluso las animaciones son diferentes bien no son las animaciones originales originales del juego bien como ven está que está esto es esto particularmente pertenecía al super mario world que es al fin y a cabo este juego será un custom room una versión modificada de o sea es una recreación completa del super mario world bien super mario world de la super nintendo tomaron lo sea tomaron que recrearon todos los escenarios incluso estos que no son necesarios jugables sino que son parte de la historia realmente y lo hicieron en una versión con como él con como en por ejemplo estos cuadraderos son diferentes son basados en el original y tipo cosas bien los escenarios ya le digo el mapa por ejemplo el mapa está nuevo o sea ese mapa si lo ven es exactamente informado que tenía en un super mario que tenía perdón en un super mario world bien en su momento el super mario world tenía este mapa bien y acá vamos viendo que incluso cambiar los nombres de los mapas o sea es un trabajo bastante más complejo incluso si yo me animaría incluso a decir que hay una mejora en la calidad de algunos modelos bien las texturas de algunos modelos se ven un poco mejor para con el juego original y en general el juego el diseño del juego está mucho mejor mucho más pulido el juego original no es como que suavizaron un poquito los pixeles suavizaron unas cuantas cosas de hecho y el juego en general se puede ser un poco más un poco mejor comparado con el original bien comparado con el original de nintendo bien y o sea con comparado con la versión de donde sacaron el hackling donde hicieron este hackling bien la recreación de los mapas es exacta no o sea es lo son exactamente los mismos niveles que tenía el super mario world bien entonces eso está bueno en sí mismo está bueno poder jugar a un nivel a un juego de esa época en esta calidad o sea en esta con esta calidad de imagen y con este tipo de modelados es buenísimo y está y está interesante o sea no entiendo por qué ni a fin y a cabo porque no lo hicieron porque no le hizo en su momento no lo hizo no de hecho recrear para wii para la consola virtual están disponibles los tres juegos originales o sea están casi todos los juegos originales de mario bien pero detalles porque no entiendo por qué no teniendo este motor que es un motor de una calidad bastante buena y que tiene un diseño muy bueno que era compatible con tecnologías más actuales en aquel momento bien que iba a tener un mejor apartado gráfico bien al fin y al cabo cualquier juego que hicieran con ese motor va a tener un mejor apartado gráfico yo no entendí por qué realmente no lo hicieron por qué no hicieron esto hicieron estas remitualizaciones que hicieron que al fin y al cabo la terminaron haciendo fanáticos bien hackeando el juego bien por qué no lo hicieron ellos por qué no hicieron ellos la regalación de estos juegos bien al fin y al cabo son juegos que a gente como a mí que jugamos los juegos originales está bueno porque es es un elemento nostálgico no pero para nuevas generaciones también es como conocer un juego en este caso bueno no puedo jugar este juego con este mando es horrible bien estoy jugando ya con el mando de wii y me gusta mucho más pero incluso lo mejor obviamente lo mejor sería jugar con el mando en el mundo clásico que tiene el mundo de wii entonces y yo qué sé yo a mí se me gusta está bueno de hecho estaría bueno eso el hecho de que nintendo hubiera sacado este o sea este juego hubiera salido de forma legal al fin y al cabo que se podía haber jugado yo podría haber jugado al al super mario al primer super mario o sea super mario 1 super mario 2 super mario 3 super mario world bien utilizando este mismo motor gráfico bien para ellos no hubiera sido mayor complicación para ello sería simplemente imagínense que un hard room realmente es sin tener el código fuente modificarlo o sea es agarrar el juego hackear elementos de ese juego y jugarlo bien y sin tener el código fuente bien imagínense nintendo que nintendo tiene el código fuente al fin y al cabo nintendo si obviamente es este juego tiene el código fuente imagínense que teniendo el código fuente podrían simplemente bueno que hacer más niveles que de hecho es lo que se hizo hay varias versiones de super mario de este super mario de coso simplemente poner diseñadores a que recreen o sea a los mismos diseñadores que recreen el este juego de esta forma y que no habría que modificar el o sea sin modificar sin modificar el motor que sea exactamente el mismo motor que usaban en super mario y pensar en un público más grande al fin y al cabo no porque o sea las personas como yo que como los juegos originales en su consola original lo jugaríamos porque es al fin y al cabo es el mismo o sea es como un poco en el ambiente nostálgico porque jugar el mismo juego pero en un apartado gráfico mejor y para las nuevas generaciones también serviría porque las nuevas generaciones aportaría el hecho de que está jugando un juego que salió hace un tiempo atrás estamos hablando de un juego de claro un juego de está jugando un juego que es un buen juego porque al fin y al cabo son buenos juegos el detalle es que muchas veces que yo a una persona a una botija de ahora de que a día de hoy capaz que tiene 10 años 15 años vos le vas a dar un juego eeeh rescalado todo deformado y es como que ah te voy a decir no 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 quiero jugar esto porque se ve feo bien pero si lo das con esto o sea si era en 2009 le hubieras dado ese mismo juego pero con este apartado gráfico que era un apartado gráfico interesante para la época bien lo hubieras jugado seguramente no obviamente yo sería la idea de que no lo vayan a vender al precio original no no vas a perder a no sea a 60 dólares a 50 dólares no venderlo a un precio un poco más recortado quizás ponerlo a un precio como no sé como ponerlo a 30 a 25 dólares 30 dólares o hacer un bundle o sea poner que se yo no esté los tres juegos son los tres juegos o dos por 50 dólares 60 dólares por ejemplo algo así y también eso son juegos que hubieran ayudado un poco también no yo considero que sí que a día de hoy cuando estamos en la época de los remake estaría buenísimo ya a día de hoy yo por ejemplo no lo veía con Wii U o con Switch por ejemplo no por a ver porque yo no compraría no tengo esa consola pero creo que si lo hicieran qué sé yo necesitaría no sé si lo hicieran con la si hicieran todo lo que yo les estoy diciendo de sacar las versiones muy viejas de Mario para Switch bien repastalización o en este caso tenía que decir un remake directamente porque no podrías agarrar esas modelos yo me plantearía comprarme esa consola yo supongo que mucha gente de mi generación también lo haría hay mucha gente que se curió con esa consola con la Nintendo y con la Super Nintendo lo haría bien para darle una experiencia a sus hijos una experiencia similar a la que ellos tuvieron pero con una gráfica un poco más actual bien entonces el padre jugando un juego que el juego cuando tenía 10 años con su hijo de 10 años pero que el hijo de 10 años pueda disfrutarlo también porque tiene unos gráficos modernos unos gráficos actuales y eso estaría buenísimo eso estaría buenísimo bien y discúlpenme ya le digo discúlpenme si soy malo jugando realmente es que este juego lo estuve jugando particularmente con el mando con aquel mando de Wii y detalle es que configurar así mamás los controles están mal configurados igualmente no piensa que soy mucho mejor jugando tampoco pero no pierdo tan rápido no pierdo en el primer nivel siempre ¿no? pero bueno eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.